Muy buenos días a todos los presentes, les agradeciendo su presencia, damos paso a la presente sesión. Diputada Secretaria, sirva, se dará a conocer los asuntos a tratar en la presente reunión. Buenos días a todos. Renón de la Comisión para la Igualdad de Género. Primero, parte de la asistencia, según la instalación de la reunión de la Comisión para la Igualdad de Género. Tercero, límite y aprobación de convocatoria para el Parlamento de Mujeres en Quintana Roo. Cuarto, intervención de los ciudadanos diputados. Quinto, aprobación del logotipo de la Comisión para la Igualdad de Género del Poder Legislativo. Sexto, intervención de los ciudadanos diputados. Séptimo, intervención de la Presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, diputada Teresa Tenea Gómez-Ricalde, en relación al evento del 8 de marzo de 2020, para la entrega de la pedaña al mérito, distinguida, Quintana Rooense, María Cristina Sabia Aguilar. Octavo, intervención de los ciudadanos diputados. Nómero, clausura. Es cuando, diputada, presidente. Diputada Secretaria Silva, se va a dar cumplimiento al primer punto de la hora del día. El primer punto es el paso de dictada de asistencia. Comisión para la Igualdad de Género. Diputada Teresa Tenea Gómez-Ricalde. Presente. Diputada Tera Xemez-Queda Niño, presente. Diputada Reina Eli Durán-Orbando. Le comunico, diputada presidenta, que hizo llegar su certificante. Diputada Roxana Vivi Campo Miranda, presente. Diputada José Luis Villanópez. Presente. Diputada presidenta, le informo la asistencia de esta reunión de cuatro diputados integrantes de la Comisión para la Igualdad de Género. Habiendo por, se instala la reunión de la Comisión para la Igualdad de Género, reduciendo las once horas con treinta y nueve minutos del día veintidós de enero. De dos mil euros. Diputada secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto de la lectura y aprobación de la convocatoria para el Parlamento de Mujeres de Género. Nuevamente, buenos días. Lo hemos comentado anteriormente. Por primera ocasión, tenemos el honor de sentar las balsas para que se lleve a cabo un evento significativo para las mujeres guintanaroenses. Estamos hablando del primer Parlamento de Mujeres de Gintana Roo. Y la sesión de hoy tiene varios objetivos. Entre ellos, precisamente, aprobar esta convocatoria. Hoy, poder discutir la convocatoria para aprobarla en una posterior sesión. Y poder llevar a cabo un evento que tenga como objetivo principal darles espacio público, darle voz a esas mujeres que en todos los ámbitos de la sociedad, pues hoy están haciendo un trabajo importante para que las mujeres tengamos mejores condiciones de vida. Llámese en igualdad de género, llámese en medio ambiente, llámese en seguridad y no violencia. En muchas otras áreas que hoy la vida exige, que son grandes retos para la decimosexta legislatura y, por supuesto, contar con grandes aliadas que hoy por hoy están haciendo un trabajo importante en su comunidad para el beneficio de todos. Pues bueno, es el objetivo principal, le quiero, de este Parlamento. que además se da en el marco del mes que correga por el Día Internacional de la Mujer y que, en ese sentido, cobra mayor realce porque, bueno, el presente, el poder legislativo está haciendo una tarea importante para crear bases de igualdad entre hombres y mujeres porque nosotros somos la primera legislatura de la paridad. Por lo tanto, estamos probablemente obligados a, de verdad, hacer un evento que, más allá del evento, sea, un inicio de la voz que podrán tener las mujeres en el futuro para llevar a cabo reformas importantes y no necesariamente haber tenido una carrera política, sino una carrera social en beneficio de la comunidad y que este beneficio pueda llegar al Congreso a través de la voz de estas mujeres. De igual forma, vamos a tratar de otros temas como la medalla, el mérito ciudadano, la ingestina, mérito de la mujer que más a la vez destacada del año de este año, la ingestina es aquí de Vilar y otros que se irán conociendo, pero, bueno, en este momento nos toca votar acerca de esta convocatoria y, en ese sentido, pues está abierto el micrófono para escuchar todas y cada una de las propuestas que pudieran hacer a dichas convocatorias, que en este momento son dos, vamos a llegar a una, para que se pueda dar a conocer la ciudadanía en la próxima semana. Es cuando. En ese sentido, diputada secretaria, por favor, puede ayudarnos con el proyecto, con la lectora del proyecto de convocatorias. Por favor. La palabra decimos, sexta legislatura del Estado de Quintana Roo, primera legislatura de la paridad, a través de la Presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política y la Comisión de Igualdad de Género, así como el Comité de Selección que se ha designado con el objetivo de generar un espacio de participación a favor de las mujeres, que permite expresar puntos de vista de interés para el entorno de la vida actual en los diferentes ámbitos, conforman las ideas y experiencias que aporten, permitiendo empoderarlas para lanzar acciones que permitan una participación activa en la toma de decisiones, soluciones y búsqueda de oportunidades que serán reflejadas en el marco jurídico que lo regulan. Convoca a las mujeres que deseen participar en el primer Parlamento de la Mujer del Estado de Quintana Roo 2020 a celebrarse los lunes 9 y martes 10 de marzo del año en curso en la ciudad de Chitumal, conceden el Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, conforme a las siguientes bases. Primero, el primer Parlamento de la Mujer del Estado de Quintana Roo 2020 se integrará por 26 mujeres que representan a todos los municipios que conforman el Estado. A través de los 15 distritos electorales, oficiales y de un representante por municipio. Con la finalidad de contar con la mayor participación posible de las mujeres interarrovinces, la presente convocatoria deberá de ser difundida ampliamente por el Poder Legislativo a través de los distintos medios de comunicación, de sus portales de Internet, redes sociales, así como por los organismos que conforman el Comité de Selección. Segundo, el proceso de selección de las mujeres aspirantes a integrar el primer Parlamento de la Mujer en Quintana Roo 2020 se desarrollará conforme a las siguientes etapas. A. Inscripción. Podrán participar todas las mujeres mayores de 18 años en adelante, quienes deberán inscribirse en las oficinas que ocupa el Honorable Congreso del Estado de Quintana Roo a través de un ensayo firmado con su autónomo, nombre que se usa en lugar de verdadero y un nombre cerrado que será sellado y que deberá contener dentro del mismo su nombre completo, domicilio, copia de credencia en el elector y avisos de privacidad impreso y debidamente firmado. Teniendo como fecha el límite de inscripción el 14 de febrero del año 2020. B. Características. El Parlamento se desarrollará a través de cinco meses de trabajo, cada una con un eje o tema diferente, con el propósito de participar de manera propositiva e institucional sobre cualquiera de los siguientes ejes. Fin de la pobreza. Educación de calidad, igualdad de género, trabajo digno en un mundo globalizado y crecimiento económico. Ciudades y comunidades sostenibles. Cabe mencionar que dentro de los ejes antes señalados podrán desarrollar alguno de los subtemas del documento denominado Transformar Nuestro Mundo, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Adoptado por los 193 Estados miembros de las Naciones Unidas, derivado de la Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible en Nueva York, cuyo objetivo principal es poner el fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia y hacer frente al cambio climático sin que nadie quede rezagado para el 2030. A través de dichos ejes se busca obtener propuestas que sean convertidas en iniciativas de ley para seguir abogando y promoviendo el tema de inclusión e igualdad de género en un marco de derecho y que nos permita construir ciudadanía para las y los finales. El Comité de Selección Calificador estará integrado por un representante del Poder Legislativo del Estado, en este caso lo será la Presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, un representante del Poder Judicial del Estado, un representante del Poder Ejecutivo, en este caso lo será el Secretario de la Contraloría del Estado, un representante del Instituto Electoral del Estado, el Presidente de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado, un representante del Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado y un representante del Instituto Quintana Roo de la Mujer. El Comité de Selección evaluará los siguientes aspectos. La viabilidad pública de la propuesta, trascendencia e impacto de la propuesta, conocimiento del tema, de la propuesta presentará cuente con el respaldo que la sustente, pudiendo ser este bibliográfico, estadístico, trabajo de campo o lo que la participante considere necesario para darle la sustentabilidad a la propuesta. El fallo del Comité de Selección será inapelable. C. Selección. El Comité de Selección, dentro del periodo comprendido del 17 al 21 de febrero del año en curso, elegirá a las 26 mujeres parlamentarias que participarán en las mesas de trabajo que se desarrollarán. En caso de ausencia justificada de la mujer parlamentaria elegida y cuando los plazos lo permitan, las y los organizadores podrán llamar a la participante que haya obtenido la siguiente mejor calificación. C. Las mujeres parlamentarias participarán en el primer Parlamento de la Mujer en Quintana Roo 2020, el cual se celebrará en el estímulo del Poder Legislativo del Estado mediante mesas de trabajo los días lunes 9 y martes 10 de marzo del presente año. C. La honorable decimosexia legislatura del Estado, a través de la Comisión de Igualdad de Género, garantizará el cumplimiento de las presentes bases y la certeza de la integración e instalación del primer Parlamento de la Mujer en Quintana Roo 2020. En términos de lo previsto, en la presente convocatoria y en el decreto mediante el cual se instituye la figura del Parlamento de la Mujer. C. Concluido el desarrollo de las mesas de trabajo del Parlamento de la Mujer 2020, se hará entrega de los diplomas de reconocimiento a cada una de las participantes. C. Concluido las actividades de las mesas de trabajo, las parlamentarias entregarán una propuesta final del trabajo realizado que se integrará a la memoria del evento. C. La honorable decimosexta legislatura del Estado, a través de la Comisión de Igualdad de Género, realizará las acciones necesarias de organización y realización del Parlamento con auxilio de la Unidad de Igualdad de Género del Instituto de Investigaciones Legislativas del Poder Legislativo del Estado. C. Para mayor información, comunicarse a la Unidad de Igualdad de Género ascrita al Instituto de Investigaciones Legislativas del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo al teléfono 983-832-2822 ext. 137 y o al correo electrónico investigacioneslegislativas arroba congresoquintanarroo.gov.mx. C. Octavo, los casos no previstos en esta convocatoria serán resueltos por las y los integrantes de la Comisión de Igualdad de Género del Congreso del Estado de Quintana Roo. C. Muchas gracias, doctora Presidenta. C. Si están todos de acuerdo, podemos dar lectura a la propuesta número 2, en voz del diputado Oñé, para que podamos albar las dos y tomar una mejor decisión. C. Convocatoria a propuesta 2. La honorable 16ª Legislatura del Estado de Quintana Roo, 1ª Legislatura de la Paridad a través de la Presidencia, de la Junta de Gobierno y Coordinación Política y la Comisión de la Igualdad de Género, así como del Comité de Selección que sea designado con el objetivo de generar un espacio de participación a favor de las mujeres que permite expresar puntos de vista de interés para el entorno de la vida actual en los diferentes ámbitos, conforme a las ideas y experiencias que aporte, permitiendo empoderarlas para alcanzar acciones que permitan una participación activa en la toma de decisiones, soluciones y búsqueda de oportunidades que se vean reflejadas en el marco jurídico que nos regulan. C. Convocatoria, convoca a las mujeres que deseen participar en el primer Parlamento de la Mujer del Estado de Quintana Roo 2020 a celebrarse los días jueves 12 y viernes 13 de marzo del año en curso en la ciudad de Chantumal, con sede en el Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo conforme a las siguientes bases. C. Primera, el primer Parlamento de la Mujer del Estado de Quintana Roo 2020 se integrará con 25 mujeres que representarán a todos los municipios que conforman el Estado, de manera proporcional al número de habitantes por municipios a razón de la siguiente estadística. municipio Cozumel, número de parlamentarias 2, Felipe Carrillo Puerto, número de parlamentarias 2, Isla Mujeres, número de parlamentarias 1, Otombe Blanco, número de parlamentarias 3, Benito Juárez, número de parlamentarias 5, José María Morelos, número de parlamentarias 2, Lázaro Cárdenas, número de parlamentarias 1, Solidaridad, número de parlamentarias 3, Tulum, número de parlamentarias 2, Bacalar, número de parlamentarias 2 y Puerto Morelos, número de parlamentarias 2. Con la finalidad de contar con la mayor participación posible de las mujeres internaruenses, la presente convocatoria deberá ser difundida ampliamente por el Poder Legislativo a través de los distintos medios de comunicación en sus portales de Internet, redes sociales, así como los organismos que conformen el Comité de Selección. Segunda, el proceso de selección de las mujeres aspirantes a integrar el primer Parlamento de la Mujer en Quintana Roo 2020 se desarrollará conforme a las siguientes etapas. A. Inscripción. Podrán participar todas las mujeres mayores de 18 años en adelante, quienes deberán inscribirse en las oficinas que ocupa el Honorable Congreso del Estado de Quintana Roo a través de planteamientos relacionados a las acciones que permitan empoderarlas y solucionar problemáticas que enfrentan. Esto en aras de avanzar en la construcción de la igualdad sustantiva y generar una agenda legislativa de género. Dicho planteamiento deberá ser de mínimo tres cuartillas, firmado con seudónimo, nombre que se usa en lugar del verdadero, y un sobre cerrado que será sellado y deberá contener dentro del mismo su nombre completo, domicilio, copia de credencial de lector, o curr o acta de nacimiento, semblanza personal de una cuartilla y aviso de privacidad, impreso y debidamente firmado, teniendo como fecha límite de inscripción el 14 de febrero del 2020. Características. El Parlamento se desarrollará a través de cinco mesas de trabajo con el propósito de participar de manera propositiva sobre los subtemas del eje cinco denominado igualdad de género, los cuales son subtemas, poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas en todo el mundo, eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación, eliminar todas las prácticas nocivas como el matrimonio infantil precoz y forzado y la mutilación genital femenina, reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico no remunerados mediante servicios públicos, infraestructura y políticas de protección social y promoviendo la responsabilidad compartida en el hogar y la familia según proceda en cada país, asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad en las comunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política, económica y pública, asegurar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y los derechos reproductivos según lo acordado de conformidad con el programa de acción de la Conferencia Internacional sobre la Comunación y el Desarrollo, la Plataforma de Acción de Beijing y los documentos finales de sus conferencias de examen, enfrentar reformas que otorguen a las mujeres igualdad de derechos a los recursos económicos, así como acceso a la propiedad y el control de la tierra y otros tipos de bienes y los servicios financieros, la herencia y los recursos naturales de conformidad con las leyes nacionales, mejorar el uso a la tecnología instrumental, en particular la tecnología de la información y las comunicaciones para promover el empoderamiento de las mujeres, aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas de todos los niveles. Los subtemas del Eje 5 denominado Igualdad de Género han sido diseñados de acuerdo al documento denominado Transformar Nuestro Mundo, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, el cual ha sido adoptado por los 193 Estados miembros de las Naciones Unidas, incluyendo 17 objetivos del desarrollo sostenible como resultado de las decisiones tomadas dentro de la Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible en Nueva York, con el fin de aprobar el cuyo objetivo principal es poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad, la injusticia y hacer frente al cambio climático sin que nadie quede reservado para el 2030. A través de dicho Eje y subtema se busca obtener propuestas que sean convertidas en iniciativas de ley, abogando y promoviendo el tema de inclusión e igualdad de género en un marco de derecho que nos permita construir una ciudadanía para las y los quintanarroenses. El Comité de Selección, un representante del Instituto Quintanarroense de la Mujer, así como cinco integrantes del Poder Legislativo, que serán secretarios técnicos de las y los diputados, que integran la Comisión de Igualdad y cinco mujeres destacadas en temas de género. El Comité de Selección evaluará los siguientes aspectos, la viabilidad jurídica de la propuesta, trascendencia e impacto de la propuesta, conocimiento del tema, que la propuesta presentada cuente con un respaldo que la sustente, pudiendo ser este bibliográfico, estadístico, trabajo de campo o que la participante considere necesario para darle sustentabilidad a la propuesta. El fallo del jurado para el director será inapelable. C. Selección. El Comité de Selección, dentro del periodo comprendido del 17 al 21 de febrero del año en curso, elegirá a las 25 mujeres parlamentarias que participarán en las mesas de trabajo que se desarrollarán. En caso de ausencia justificada de la mujer parlamentaria elegida y cuando los plazos lo permitan, las y los organizadores podrán llamar a la participante que haya obtenido la siguiente mejor calificación. C. Las mujeres parlamentarias participarán en el primer Parlamento de la Mujer en Quintana Roo 2020, el cual se celebrará en el vestíbulo del Poder Legislativo del Estado mediante mesas de trabajo los días jueves 12 y viernes 13 del marco del presente año. C. La Honorable Decimosexta Legislatura del Estado a través de la Comisión de la Igualdad de Género garantizará el cumplimiento de las presentes bases y la certeza de la integración e instalación del primer Parlamento de la Mujer en Quintana Roo 2020, en términos de lo previsto en la presente convocatoria y en el decreto mediante el cual se instituye la figura del Parlamento de la Mujer. C. Concluido el desarrollo de las mesas de trabajo del Parlamento de la Mujer 2020, se hará entrega de los reconocimientos a cada una de las participantes. C. Concluidas las actividades de las mesas de trabajo, las parlamentarias entregarán una propuesta final del trabajo realizado que se integrará a la memoria del evento. C. La Honorable Decimosexta Legislatura del Estado a través de la Comisión de Igualdad de Género realizará las acciones necesarias de organización y realización del Parlamento con auxilio de la Unidad de Igualdad de Género del Instituto de Investigaciones Legislativas del Poder Legislativo del Estado. C. Para mayor información, indicar la Unidad de Igualdad de Género adscrita al Instituto de Investigaciones Legislativas del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, al teléfono 83-83-228-22, extensión 137, y o al correo investigacioneslegislativas.com.mx. C. Como pudimos analizar al escuchar la lectura de apas propuestas, tienen diferencias sustanciales en algunos casos como las fechas de integración, el método de selección y el tema de fondo en el que se va a desarrollar la propuesta de las participantes. Aunque estas apas convocatorias fueron puestas a su disposición en tiempo y forma, evidentemente todo es perfecto y estamos en el momento idóneo para hacer los comentarios pertinentes, por lo tanto, se habla un trófono para que puedan hacer uso de la voz. Gracias. Se conserva la voz a la diputada de Aracinece. Gracias, Presidenta. Primero, pues, yo quiero felicitarla por estar dando esta apertura y estar creando desde cero este Parlamento de las Mujeres, que es tan importante en el momento que vivimos hoy en el mundo. Andemos a las mujeres en Quintana Roo, en nuestro país, y quiero felicitarla porque a nosotros nos tocó la iniciatura pasada, trabajar en el Congreso y en el Parlamento juvenil, y sabemos lo que es trabajar en la convocatoria, con los cambios que se tiene que hacer, con la inclusión que debe de haber para que todos los municipios tengan participación, para que las fechas sean adecuadas y no se queden adecuadas, y que al fin de cuentas eso es lo que se busca, es la participación cada vez más y más de la ciudadanía. Que se involucren en los temas que se involucren en la política y que dejemos de ver el tema del gobierno y la ciudadanía como dos entes separados y que empecemos a trabajar de la mano por temas que nos preocupan a todos y sobre todo en un tema tan importante como la igualdad de género y el tema en específico de las mujeres, creo que es un área y es una responsabilidad que cuando tomamos, hicimos, bueno cuando hicimos la, cuando hicimos el inicio de esta comisión, todos decidimos que nos íbamos a concorreter y está demostrándose el compromiso. Entonces primero pues agradecerle y decidir contar con todo nuestro apoyo. Y a mí nada más me gustaría, así como yo lo digo que es perfectible, creo que en ambas propuestas de las convocatorias hay puntos importantes y que se podrían homologar, a mí me gustaría seleccionar nada más y mencionar y resaltar que mi propuesta sería aplicar las bases, en las que no están las bases de la convocatoria primera, la parte, pues la parte primera, donde se establece que tenga participación todos los municipios así como cada uno de los distritos electorales, precisamente por lo mismo, para poder dar más participación y responsabilidad a los municipios y de la segunda convocatoria, rescatar la parte de las características que sería el tema de los, pues de las temáticas que se trataría, que si no me equivoco, quedaría como igualdad de género y trabajo digno en un mundo de globalización y crecimiento económico. ¿Por qué? Porque creo que es importante darle prioridad al empoderamiento de la mujer y creo que en esas dos temáticas se puede se puede innovar mucho más estos temas. Y nada más pediría si se pudiera anexar a pues alguna de las convocatorias, a la convocatoria final que quede, en que en los requisitos de los participantes se especifique que no pueda ser funcionario público y esté involucrado en alguna de las dependencias públicas ningún participante. Esto pues con el fin de que no haya malentendido o no hice el espacio precisamente a gente que no está involucrado en el proyecto político. De acuerdo. Gracias, secretaria. Daremos un par de seguimiento a sus observaciones. Se encuentra presente la secretaria crítica de la Comisión, maestra Marta Medina Lozano, para seguir abordando estos temas antes de la próxima sesión. ¿Se concede el uso de la base al diputado José Luis Vila? Muchas gracias, diputada presidente. Una observación que tengo es que en este tipo de eventos lo más importante es la discusión y propongo que también sea anexado para una... que tenga un alcance realmente importante, la colaboración institucional, interinstitucional del Sistema Quintana Roo de la Comunicación Social, la Coordinación General de Comunicación del Gobierno del Estado y la Comunicación Social que tenga el Poder Judicial en caso de que ellos sean parte del consejo o de los que vayan a desarrollar, en la medida de sus recursos posibles. Pero sí que existe esta colaboración interinstitucional para que tenga un mayor alcance, incluso podemos involucrar los conflictos, dependiendo de la convocatoria, en un aveo que pueden ser elegidos en base al número de habitantes que tenga cada municipio, entonces podemos pedirle la colaboración a los municipios para que puedan vivirlo y realmente captar esas mujeres talentosas que van a ser nuestro parlamento femenino. Gracias, diputado. Gracias, diputado. Muy buena observación. Le pido por todas las diputadas en la clínica que le deputó al seguimiento. Se concede el uso de la voz a la diputada Lili Campos General. Muchas gracias, presidenta. En relación a las dos propuestas que nos presentan, me parece que están completas, pero sí efectivamente hay observaciones y considero principalmente analizar bien lo que respecta al comité de selección. Eso es importante, porque en una de las propuestas manejan integrantes del Poder Ejecutivo Legislativo Judicial y también hay algo de observación, se menciona por ejemplo la propuesta una, que señala que el representante del Poder Ejecutivo sería en este caso el secretario de la Contraloría, que si estamos hablando de temas de igualdad de género, el secretario de la Contraloría no tiene relación con estos temas, creo que más bien aquí en todo caso le compreta al Ejecutivo decirle a alguien sería la persona irónica para tal fin, para otros de esto, en el supuesto de que se aprobara esta propuesta. Y también aquí no sé en lo que refiere a bases, en la primera se refiere a 26 mujeres, en la segunda 25 mujeres, entonces no sé por qué en una 26 y en otra 25. Igualmente le dimos la voz a la Secretaria de Técnica para que nos clare por qué llegaron a esa propuesta que también le hacen a unas seguidas. Y que en último de los casos creo que pudiera derivarse de los distritos, ¿no? De cada, que corresponda a cada jurisdicción, en ese sentido, pues para estar evitando el cuál, ¿no? ¿Por qué 25? ¿Por qué 25? ¿Por qué 25? ¿Sabes qué? Si los distritos son tantos, yo creo que de eso se puede derivar. Gracias. Gracias diputada. Le vamos a dar uso de la voz a la Secretaria de Técnica para que nos explique por qué nos propone el cuerpo político estos puntos en ambas, en ambas convocatorias. Reiteramos nada más, el por qué en una proponemos 25, tal vez sobre el número de legisladores que en este momento son invitaron. Y en otra, por qué se propone 26, tal vez sublogando al Congreso Juvenil. Y por qué se propone que sea el Secretario de la Contraloría quien parte tanto por municipio. Pero, pues en este caso, sí votan por la convocatoria número uno, que es la que tiene la representación de las y los quince diputados, pues una mujer representante del Parlamento por municipio, bueno, es en el contexto de la primera. Y en este caso se pensó en una representación por parte de la Contraloría del Estado por la transparencia, por el mecanismo de transparencia. Pero efectivamente la convocatoria pudiera estar modificada en el sentido de que cada uno de los poderes designara a su representante. Y quedaría bien, también es una propuesta prohibida. Es cuanto, voy a invitar. Gracias, Secretaria. Entiendo, es bueno, no de cuentas nosotros vamos a decidir, pero sí es importante conocer él porque él motivó dichas propuestas por parte del cuerpo jurídico. A mí me gustaría apoyar el proceso legislativo, pues en el orden del día se encontraba la votación de la convocatoria, pero a propuesta de los diputados pedimos que habrá una segunda sesión para acotar este punto. Entonces, ¿cómo quedaría en este momento la relación y la continuidad de la representación? Se llevaría, perdón, si me da el uso de la voz, sí, por favor. En este caso, el acuerdo sería que someter ya la convocatoria para aprobación en la sesión de fecha 27 de enero a las 9 de la mañana en la sede del Legislativo de Calumnia. ¿Sometemos votaciones de acuerdo? En este caso, la diputada hizo una propuesta que tendría que ser votada por el cuerpo, si están todos de acuerdo, para que sea lo que se agregue a la convocatoria final. Si gustan, le doy lectura a los comentarios que hizo la diputada para que estén en condición de poderla votar. Él me parece que le diera por el uso. Exactamente. La diputada Tiara Xelesque menciona que está de acuerdo con la convocatoria primera y pudiera votarse si él y las integrantes están de acuerdo con la convocatoria primera para que todos los municipios y distritos electorales tengan representación, que son los 26, las 26 parlamentares, no, las 26, es decir, 15 distritos y ahora 6 de los municipios también me parece que... Pero es que estas son las propuestas que vamos a traer para la siguiente. Exactamente, porque eso es lo que se pasaría a la convocatoria final. Y la segunda es la temática. Ella está de acuerdo en la temática prevista en la segunda propuesta, que es relativa al objetivo del milenio de igualdad de género con sus ocho subtemas, porque menciona que estos son muchísimo más claros y enfocados hacia el empoderamiento de las mujeres. Entonces, tomarían los temas, si ustedes lo autorizan así, de la convocatoria número 2. Sí, no, es lo que la solicitud de los integrantes de la Comisión Secretaria es que esto se trabaje nuevamente, que no se vote hoy, que se trabaje nuevamente, porque hoy tenemos sugerencias, pero tenemos que discutir el porqué de esas sugerencias, la motivación de cada una y también la viabilidad de cada una de las propuestas. Entonces, venir a votar ya con una propuesta trabajada durante esta semana, el próximo lunes 27. La pregunta para el proceso legislativo era si votamos ese acuerdo en este momento o lo pasamos al final del orden del día. Sí, en este caso no nada más sería votar porque la convocatoria se aprobaría en una sesión posterior. Ok, sometemos a su consideración el acuerdo por el cual abrimos una próxima sesión el día 27 de enero en esta misma sede legislativa de la ciudad de Cancún a las 10 de la mañana para aprobar la convocatoria que nos comprometemos en trabajar con las observaciones presentadas el día de la mañana. Ok, entonces, la invitada presidenta se somete a votación votar el día 27 de enero a las 10 de enero a las 10 de enero. A favor, diputado José Luis Guillén López, diputada presidenta, le informo que la convocatoria ha sido aprobada por unanimidad. Gracias, secretaria. En términos de que se declara aprobada la propuesta de acuerdo por el cual se pospone dicha votación para la próxima sesión del día 27 de enero a las 10 horas en esta sede legislativa de la ciudad de Cancún en la que aprobaremos la propuesta final de convocatoria basada en las dos convocatorias presentadas el día de hoy. Diputado secretario, continúe por favor con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es la aprobación del logotipo de la Comisión para la Igualdad de Género del Poder Legislativo. Gracias. Nuevamente le confiamos el uso de la voz a la secretaria técnica para que nos haga una exposición del logotipo que va a identificar los trabajos de la presente comisión. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias y con el permiso de entregar de las y el diputado. Esta es la propuesta del primer logotipo para la Comisión de Igualdad. Voy a dar una breve explicación de la propuesta. La primera propuesta del logotipo representa un corazón entrelazado con un saludo de manos entre dos personas, un niño y una niña, el cual tiene un simbolismo específico, el amor, respeto e igualdad entre ambos. Ambas figuras forman un corazón, en específico la mano que sobresale más es la de la niña para enseñar la importancia que tiene la mujer en el mundo actual y sobre todo en la entidad. Con esta primera propuesta se busca representar la dualidad del hombre y la mujer, nuevamente simbolizando el respeto, el amor y la igualdad entre ambos. Y esta es la segunda propuesta. La segunda propuesta es Celebrando la Igualdad. El logotipo representa dos niños, un niño y una niña, tocando las manos en celebración de inocencia y alegría. Y el respeto que debe existir entre ambos, las figuras están armadas en espejo de tal forma que sean iguales el uno con el otro. Con esto se busca demostrar y lograr su respeto y convivencia de ambos géneros. Y con esta segunda propuesta se busca representar con clara reflexión la igualdad de género. Aquí está la selección romántica y la selección tipográfica. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias, secretaria. Como observaciones, porque aquí tenemos igualdad en esta Comisión de Igualdad, nos estamos conociendo en este momento las propuestas. ¿Qué nos hace el área de diseño del Congreso del Estado? Yo solicitaría que nos presentaran una tercera propuesta, que también pudiéramos votar el día lunes. Me agradan los colores por ser colores universales, ser colores con el que nos identificamos con mujeres y hombres, pero me gustaría que fuera un poquito más incluyente el ojo, no solo enfocado al área infantil de la igualdad, sino al área general de la igualdad entre hombres y mujeres en cualquiera de sus etapas del ciclo de suerte. Esa es mi observación personal, pero sí mis compañeros opinan que en estos cuatro los tendríamos a votación y lo merecería la mayoría, eso se hará. ¿Qué opinan? Estoy completamente de acuerdo contigo, diputada presidenta, en que existiera una tercera propuesta que pudiéramos ver en la lunes, aprovechando que vamos a votar seguidas a un desinio. ¿Sugieren algún color en específico? Digo, la verdad es que es una propuesta que nos hace el área de diseño del Congreso del Estado, podemos solicitar una más desconocida. Sí, claro. Yo estoy completamente de acuerdo. Sí, también estoy de acuerdo en que nos presenten una tercera propuesta y que de las dos que hoy tengo a la vista, pues me inclino más con la propuesta uno, donde se ven entrelazadas a las manos, donde se ven, tal vez me gustaría que tuviera algo más influyente y que bueno, también se nos presenta la otra opción, pues estamos después para analizarlo. Gracias. Gracias. Muchas gracias. 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 Diputado, diputado secretario, continuo, el siguiente punto del orden del día es la intervención de la presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, diputada Teresa Peña Gómez de Calde, en relación a la entrega de la medalla al mérito distinguida a Quintana Rooense, María Cristina Sangre Aguilar. Muchas gracias, diputado. Como bien comentábamos hace un momento, entre los puntos de la presente sesión se encuentra también este importante suceso que se llevará a cabo en los próximos meses en el Congreso del Estado y de la cual será capitulada la decimosexta legislatura. Se trata de la entrega de la medalla al mérito distinguida a Quintana Rooense, María Cristina Sangre Aguilar. Y les quiero comentar un poco a quienes nos den a través de las redes sociales y por supuesto a todos los presentes en qué consiste dicha entrega y dicho mérito. Antecedentes. La honorable doceada legislatura del Estado de Quintana Roo aprobó el 17 de febrero de 2009 el decreto 91 mediante el cual se instituye la medalla al mérito distinguida a Quintana Rooense, María Cristina Sangre Aguilar. Cabe mencionar que el 5 de mayo del presente año la honorable decimoquinta legislatura aprobó el decreto 328 en el cual se hace una actualización de diversas disposiciones para la entrega de la medalla antes mencionada, quedando de la siguiente manera. Se simplifica el proceso de convocatoria, de recepción de propuestas y de selección de la ganadora. Se integra el consejo de evaluación y se establecen las bases para el desempeño de dicho consejo. ¿Cuál es el propósito de la entrega de esta medalla al mérito a una distinguida quintanarroense? Reconocer a las mujeres quintanarroenses que hayan destacado tanto en el ámbito local y nacional, en labores sociales, políticas, económicas, humanísticas, educativas, científicas, de investigación, deportivas, en las artes y cualquier otra actividad que sea considerada como un ejemplo de lo que puede lograr la mujer. La fecha de entrega está propuesta y está establecida también en el decreto para el día 8 de marzo, fecha en que se conmemora el Día Internacional de la Mujer. ¿Quién la otorga? La otorga los tres poderes del Estado por conducto de quienes los representan. Medio de participación, convocatoria pública para que el efecto se quita. Población a participar, mujeres quintanarroenses que se distingan por sus acciones, engrandeciendo el nombre del Estado de Quintana Roo, la periodicidad. El decreto 328, entre sus adecuaciones, establece en el segundo transitorio que se pruebe que la primera edición de la entrega de la medalla al mérito distinguida ciudadana quintanarroense María Cristina Sangría Aguilar se llevará a cabo el 8 de marzo de 2020, remitiéndose dicha entrega de manera bianual. La integración del Consejo. Para la asignación de la medalla se formará un Consejo el cual estará integrado por un presidente que será el titular del Poder Ejecutivo o a quien decida designar, una secretaria ejecutiva, una secretaria ejecutiva presidente de la Comisión para la Igualdad de Género, un vocal titular de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado, vocal que será la persona designada por el Poder Judicial del Estado y un tercer vocal titular del Instituto Quintanarroense de la Mujer. El procedimiento marca su punto número uno, que en el mes de enero del año de la entrega, la Secretaría Ejecutiva convocará a los integrantes del Consejo a la instalación y primera sesión. Punto número dos. En la primera sesión se determinará la convocatoria y el proceso de selección de la Quintanarroense merecedora de la medalla. La convocatoria deberá estar dirigida a cualquier mujer, ya sea persona física o moral, pública o privada, que tenga conocimiento de alguna conducta o hecho que pueda considerarse indigna del reconocimiento. También se deberán aportar las pruebas que se estimen contundentes para demostrar las acciones y hechos realizados por las aspirantes a dicho reconocimiento. Número tres. En caso de que el Consejo de Evaluación determine que las personas no cumplen con los requisitos de elegibilidad, según lo establecido en las bases de la convocatoria, se declarará de cierto el proceso para ese año y se iniciará el procedimiento de evaluación para el año inmediato siguiente. Cuatro. Lo que no se encuentre previsto en la convocatoria o en los decretos mencionados y los antecedentes será resuelto por el Consejo de Evaluación. La precea tiene unas características muy especiales que se tienen que ir trabajando, por eso el motivo de este punto en el orden del día. Y el evento para la entrega será en el formato de una sesión solemne a celebrarse en el recinto oficial del Poder Legislativo. Así serán los representantes de los poderes ejecutivo y judicial del Estado, quienes participarán en la entrega de la medalla, el responsable de la organización, la persona que presida la Comisión para la Igualdad de Género del Congreso del Estado y, por supuesto, los integrantes de la presente comisión. Las medallas entregadas en legislaturas anteriores son las siguientes. En la doceava legislatura, a la propia María Cristina Sanería Aguilar, el 8 de marzo de 2009. En la siguiente legislatura, Silvia Astrid Jadal Estefano, 3 de abril de 2013, en la que se modificó de fecha por acuerdo aprobado por el Pleno y se entregó el 7 de marzo de 2013. En la catorceava legislatura, Barta del Carmen Silva Martínez, el 31 de marzo de 2015. ¿Y no se entregó el 2017? No, porque hubo la modificación y por eso es preciso para esto. Por acuerdo modificatorio sería esta legislatura la que tenga el honor de retomar la entrega de dicha medalla al mérito de la distinguida Gitala Reyes y, por lo menos, eso no se exige esperarnos más en que dicho reconocimiento sea oportuno, sea llevado a cabo de la manera más transparente y honesta y que, por supuesto, se lo lleve a una mujer de las miles de Quintana Rojas que día a día contribuye a un mejor Quintana Roo. Es cuanto, estimado secretario. Una disculpa, aquí tengo, para una vez proyectarles, el formato de lo que sería la convocatoria y la invitación a dicho evento, que necesitamos ya con unas bases más sólidas. Este sería el formato de los personificadores del evento. Y está la invitación a la sesión solemne. ¿Algún comentario? Se abren los micrófonos. Aquí de una vez tenemos ya preparada la invitación al ciudadano gobernador Carlos Manuel Joaquín González, gobernador constitucional del Estado, y el mismo formato al presidente del Poder Judicial del Estado. Esta organización del evento, o lo que va avanzado, la organización del evento es para conocimiento, de la comisión. Si hubiera algún comentario, de observación, o recomendación, estamos para escucharla y por supuesto implementarla. Y si no lo hubieren, pues, para darle ya mancha a que comiencen los trabajos de impresión y de elaboración de la medalla. ¿Todos de acuerdo? No. Vale. No habiendo más intervenciones, diputado secretario, proceda a continuar con el siguiente punto de orden del día, por favor. Diputada, le dieron que el siguiente punto de orden del día es la clave. Muchas gracias. Nada más recordando que necesitamos la próxima sesión de la Comisión para la Igualdad de Ténero el día lunes 27 de enero a las 10 horas en esta sede legislativa de la ciudad de Cancún. Agradeciendo la presencia de todos y cada uno, del personal de dicha sede, del área de proceso legislativo, de la Secretaría Técnica, de los asesores y secretarios técnicos y muy, muy en esencial, de los diputados e integrantes de la Comisión. Damos clausura a la reunión de la Comisión para la Igualdad de Ténero, siendo las 12 horas con 30 minutos del día 22 de enero del 2020. Muchas gracias a todos por su amable asistencia. Gracias. 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 Gracias.